La vez pasada estábamos hablando de la política antes del Estado. Habíamos visto que la organización política en un determinado territorio es una actividad que es relativamente reciente porque hace 10.000 años. De 150.000, solamente hace 10.000 años nosotros hemos empezado a desarrollar una organización política para un determinado territorio. Habíamos visto también, tratando de contestar a la pregunta del por qué cambian las estructuras políticas. Y habíamos visto cuatro grandes corrientes que trataban de dar respuesta a esta pregunta. Y luego habíamos pasado a clasificar las estructuras políticas que se han sucedido a lo largo del tiempo. Clasificarla de acuerdo a dos criterios. La autonomía de la política y la concentración de la coacción. ¿Se acuerdan ustedes de qué estamos hablando cuando hablamos de autonomía de la política y concentración de la coacción? ¿Algún voluntario? Bueno, lo revisamos juntos. ¿Autonomía de la política? ¿Vicenciado? Sí, Rigoberto. Cuando decía sobre la autonomía de la política, decía las estructuras políticas se clasifican dependiendo de qué tanto se distinguen en la resolución de conflictos. Y cuando hablaba de la concentración de coacción, decía cuántas entidades se utiliza la fuerza para coaccionar a la población o a la sociedad. Más o menos de eso hablaba sobre esos dos términos que se daban en el mapa conceptual. Muy bien. Gracias. De hecho, autonomía de la política, en pocas palabras, significa averiguar en cada sociedad cuánto independiente y autónoma está la esfera política respecto a las otras esferas sociales. ¿Ok? Entonces, cuánto la política está institucionalizada, identificada como un ámbito profesional bien específico. Y entonces, cuánto se aparta la política respecto a las otras categorías sociales. Mientras que el grado de concentración de la coacción es ver cuántas personas detienen este poder de coaccionar adentro de una determinada sociedad. Según el número de estas personas, podemos también diferenciar una estructura política de otra. Ahora, cuánto la autonomía de la política, habíamos visto que se desarrolla, se puede empezar a hablar de autonomía de la política a partir del siglo V a.C. en la Atenas de la democracia griega. O sea, cuando lo que hace en política viene remunerado por sus participaciones en las asembleas, por su trabajo, prácticamente. Cuando la política empieza a verse realmente y concretamente como un verdadero trabajo, una verdadera profesión, igual que otras. Y entonces se le da una remuneración. A partir de este momento se está reconociendo la política como otra profesión, entonces, que tiene un ámbito específico y especial para ello. También, cuando hemos hablado de concentración de la coacción, estamos hablando naturalmente de esta capacidad de utilizar la fuerza legítima como recurso, que hemos visto es una característica de la política. Como tal, hemos visto que la política, propia porque debe resolver los conflictos entre individuos pertenecientes a una misma comunidad, a veces debe obligar, y a veces por la fuerza, para que todos acaten una determinada regla que se ha establecido. De otra forma, estaríamos en un contexto anárquico. Si no hubiera algo que enseña un camino exclusivamente a seguir. La política incorpora como recurso esencial la capacidad de coacción. La eficacia de su intervención a gestionar un conflicto depende de su capacidad de obligar, por la fuerza, si es necesario, los miembros de una comunidad. Esta es una característica fundamental de la política. Entonces, el criterio será si una persona es la que detiene esa capacidad de coacción o si son más de una. Entonces, clasificaremos las varias estructuras políticas en base también a este criterio. ¿A cuántas personas detienen la coacción? Sí, el poder de coacción. Y habíamos visto que se configuraba este gráfico donde se sitúan los principales tipos de estructuras políticas que se han sucedido en nuestra historia. La primera, naturalmente, es representada por las sociedades tribales o pre-política o sin política, como lo habíamos visto en la primera de nuestras diapositivas. Pero habíamos visto también que la palabra pre-político o sin política eran términos contradictores. Porque al final, sí, siempre tiene una cierta estructura política. Siempre se habla de organización política, también en el caso de las sociedades tribales. Solo que en muchos casos se trata de organizaciones que obedecen a criterios organizativos diferentes. Ahora, entonces, podemos destacar la sociedad de tribales en este punto, o sea, como aquellas estructuras políticas que tienen un grado mínimo de autonomía de la política y de concentración de la coacción. Por esta razón, están aquí. Luego, el feudalismo, en el medio, o más o menos, en el medio de esta línea imaginaria está la polis. Y dos tipos de imperios. El imperio clinterar, también en el medio. Y mientras que el imperio burocrático ya con un alto grado de autonomía, un mayor grado de autonomía de la política y de concentración de la fuerza legítima. Y ahora le explicaré por qué. Y finalmente el Estado, que se caracteriza por tener este grado máximo de autonomía de la política y de concentración de la coacción. Pero vamos con orden. Empezamos con las sociedades tribales. Explicándole un poco por qué las sociedades tribales se sitúan ahí, en este gráfico. Por qué tienen este grado mínimo de autonomía de la política y de concentración de la coacción. Porque, como habíamos visto en la primera diapositiva, no hay, cuando se trata de concentración de la coacción, las decisiones políticas no se toman, no son tomadas por una sola persona. Son tomadas en conjunto. Siendo las sociedades tribales de pequeño tamaño, articuladas sobre la base del parentesco, entonces las decisiones no son tomadas por una persona. Habíamos visto que si hay una persona, entre otras, designada, es por ser portavoz de todos. pero no viste algún rol preponderante sobre los demás. Todos deciden, por su propia cuenta, siendo unas sociedades que tienen un alto grado de igualitarismo. Y entonces, por esta razón, tienen un grado mínimo de concentración de la coacción, porque todos, al final, tienen esta capacidad. No está reservada en las manos de pocas personas. Y así, igualmente, la autonomía de la política es también baja porque no es una esfera reservada, la política, a un grupo elitario, a una élite política. son todos ellos, todo lo que pertenece a la sociedad, a la tribu, que se encargan de hacer política, se reúnen para tomar las decisiones políticas. Entonces, se destacan por la que nosotros definiríamos como una democracia directa, mecanismo de democracia directa. Término que, de toda manera, profundizaremos más adelante. Estas sociedades tribales, entonces, son colectividades articuladas sobre la base del parentesco, en la que la supervivencia es garantizada por la acción colectiva y solidaria de todos sus miembros. si en algún caso se necesita la violencia, es todo el colectivo que se encarga de administrarlo. Se sitúan en el punto cero, entonces, por lo que hemos visto, se sitúan en el punto cero, entonces, tiene un grado mínimo de autonomía y de concentración de la coacción. porque son tareas que corresponden a toda la comunidad. Después tenemos la ciudad o polis, que ya habíamos hablado anteriormente. la polis o ciudad se empieza a configurar y a difundir en el mundo después de esta reforma agrícola, como se dice, la que hemos visto al comienzo, la revolución agrícola de hace diez mil años. Con el proceso de sedentarización empieza a a organizarse, a crearse, a formarse la ciudad, la polis. Porque este pequeño territorio que empieza a donde las varias comunidades se van a sedentarizar empieza a expandirse, a extenderse, obviamente. Y se perfila una tendencia a la diferenciación. Como lo había visto en su análisis Durkheim cuando hablábamos de la primera corriente que trataba de dar respuesta a cómo, a por qué se cambian las estructuras políticas. La comunidad se sedentariza y ahí empieza poco a poco que van agrandeciéndose, extendiéndose, se empieza a especializarse y hacerse más complejas. Los pequeños asentamientos se convierten ahora en núcleos más poblados que llamamos ciudades. Las posiciones sociales se estratifican y comienzan la especialización de roles, una mayor especialización de roles. Se produce una tendencia al uso privativo de la coacción y siempre la venganza privada en ese momento inicial, por lo menos de organización política de las ciudades, la venganza privada sigue siendo una regla políticamente aceptada en algunos casos. Se empieza a formar una jerarquía religiosa que se distingue de la política y de la otra jerarquía de tipo económico y se forman diferentes asambleas para la resolución de conflictos. Como pueden ver, ya en este momento hay una diferencia con respecto a las sociedades tribales. Aquí la política, como hemos visto en el siglo V a.C., en la polis de Atenas del siglo V a.C., la política ya hay un grado de autonomía superior con respecto a las sociedades tribales. Y también el grado de coacción. ya son determinados representantes de la sociedad que utilizan un mayor grado de esta posibilidad de coacción respecto a otros, más que otros. Por ejemplo, sacerdotes, por ejemplo, militares, obviamente, y aquellos que se dedican a la política. Imperio. se caracteriza por la existencia de una organización política mejor definida y que actúa en un ámbito territorial superior al de la ciudad. Entonces, el imperio, naturalmente, la primera característica del imperio es que el territorio del imperio es un territorio sumamente más grande respecto al territorio de la polis, de la ciudad o, obviamente, de la sociedad distribuida y hay un líder al que se le atribuye el control definitivo de la coacción, ya que controla múltiples medios de dominación. Pero, aquí, tenemos que hacer una distinción entre el imperio clientelar patrimonial y el imperio burocrático territorial, porque, como pueden ver en este gráfico que le enseñaba anteriormente, uno se encuentra aquí, en el gráfico, en el medio, y el otro tiene un unas características completamente diferentes, en ciertos aspectos, porque, el imperio clientelar es aquel imperio que, cuando conquista, bueno, la característica del imperio es la voluntad de conquista, ¿no? El deseo de extenderse y ocupar nuevos territorios. Ahora, un imperio clientelar es aquel imperio que, una vez que conquista, no mata a los gobernantes conquistados, sino que los somete a su voluntad y forma verdaderos mantiene, digamos que mantiene el imperio que conquista mantiene el gobernante conquistado, mantiene sus reglas, mantiene la moneda, mantiene toda la cultura y todas las características que tenía anteriormente ese país, ese territorio conquistado, y solo le pide al gobernador conquistado de pagarle un tributo periódico, periódicamente. Y entonces se mantiene un centro de poder distinto respecto al centro de poder representado por el imperador, que de toda forma es el que administra todo al final, pero hay varios centros de poderes, porque todos los territorios conquistados mantienen sus centros de poder. Ahora, al revés, funciona el imperio burocrático, porque el imperio burocrático lo que hace es que cuando conquista somete completamente el pueblo conquistado. Entonces, mata al gobernador y el único que manda será el imperador para todos, un único centro de poder entonces. El imperador pondrá una moneda, un idioma, una cultura a seguir, que debe ser obligatoria a seguir para todos. Esta es la gran diferencia y por esta razón se sitúa aquí, porque en el imperio burocrático el imperador es el que con su cohorte y en su cohorte que representa la política, él representa la política con sus pocos confidentes, con sus consejeros, con sus pocos consejeros, y también es él que concentra en sus manos la capacidad de coacción, mientras que en el imperio clientelar hay varios centros de poder, al final el rey conquistado puede siempre manejar sus ejércitos con tanto que sea fiel y leal al imperador que lo ha sometido. Ahora, la poliarquía feudales se trata de un sistema con varios centros de poder de carácter militar ligado entre sí por pactos de auxilio recíproco, de hecho, poliarquía significa multiplicidad de poderes, el feudalismo se caracteriza por esto, por tener varios centros de poder, cada quien, cada señor feudal detiene su propia organización, tiene su propia organización, cada uno de estos centros o reinos cuenta con sus propios instrumentos de coacción, fuerza armada, administración de justicia, imposición de tributos, y es por esta razón que se sitúa ahí en el gráfico. Y finalmente la monarquía estamentales es solo el paso intermedio entre la estructura feudal que acabamos de ver y el estado absoluto que vamos a estudiar muy pronto en nuestras próximas clases. La monarquía estamentale son los primeros intentos de concentrar mayor capacidad coactiva en el poder del rey en detrimento de la posición ocupada por los señores feudales. O sea que esta poliarquía con la monarquía estamentale tiende a desintegrarse. Para favorecer el poder de uno solo monarquía. En este proceso se da un episodio de violenta confrontación obviamente porque los señores feudales se resisten el uno y el otro para ver quién de todos va a ganar. Cuando esta tendencia a la concentración se acelera empieza a perfilarse ya la estructura política conocemos como estado y esta se la voy a explicar detalladamente en nuestras próximas clases. Ahora permítenme que